Con el arranque de los procesos de preinscripción del 1 al 15 de febrero en las escuelas del sistema educativo estatal regular, la dependencia capacitó a los directores de las escuelas de nivel educación básica sobre cómo atender a madres, padres de familia y tutores para garantizar el derecho a la educación para todos los niños. Hay una alta demanda en el trámite de preinscripciones. La dependencia se comprometió a atender a todas las personas que soliciten un lugar en las escuelas de esta institución. Esto lo dio a conocer el director general del SER Crisógono Sánchez Lara. El funcionario dijo que los niños tienen garantizado el acceso a una institución educativa, por lo que instruyó a los directores de los planteles a brindar todas las facilidades a las madres y padres de familia para tener un proceso de preinscripciones exitoso e incluyente.